Así es, muchísimas gracias compañeros en los estudios, ya haciendo el tradicional recorrido de los días viernes, monitoreando los diferentes precios en los mercados capitalinos, en el caso que nos ocupa en este momento, nos encontramos ubicados en la feria del agricultor y del artesano, justamente en el sector de Villanueva. Vean ustedes, así amanece el ambiente en este popular mercado capitalino, que por cierto, pues, muy esforzados y hay que destacar ese esfuerzo, cada uno de los vendedores y de la coordinación de esta feria en cumplir con las normas de bioseguridad y por supuesto, la calidad acostumbrada y los buenos precios que maneja la feria del agricultor y del artesano. Don Francisco Salgado. Sí, muy buenos días, excelente TLTV, a ustedes un buen día y bendito sea el señor que estamos de pie, nos ha agarrado esa enfermedad y ojalá el señor aparte de todo eso, de todo el mundo. En pie de lucha, los amigos de Juan de Juan del Rancho. Así es, y la montaña de la cual pasamos, las dos cooperativas y los de compañeros de Villanueva también, porque somos tres cooperativas que formamos a Benfaz. Hoy vemos menos vendedores, Don Francisco. ¿Qué es lo que ha acontecido y qué orden han recibido ustedes de parte de Sinajer? Sí, tuvimos la visita a Sinajer la semana pasada. Primeramente, como dice, no sé a quién entenderle, porque verbalmente, honestamente, nos dijo que hiciéramos un triángulo, que pusiéramos otro. Pero luego vinieron los compañeros de Sinajer y nos dijo que no, que como estábamos, dos en cada tarima, entonces volvemos como a un 32% de los productores, quedando el resto para la siguiente semana. Complicado, ¿verdad? Porque los tienen que estar rotando cada 15 días y en ese sentido la manutención de los hogares de cada uno de estos productores se complica de solo trabajar cada 15 días que tienen que estar rotados. Mire, pues el maíz y los frijoles y las verduras no nos preocupamos, pero ya nosotros damos pastillas para la presión, para el azúcar y la manteca no la producimos, la sal no la producimos, el arroz no lo producimos, todo eso tenemos que comprarlo. El señor presidente hizo esfuerzos con una bolsita solidaria, pero no los puede estar manteniendo todo el tiempo, acuerda que en Honduras somos casi más de 9 millones y no podemos estar a espaldas del señor presidente porque hay otras cosas prioritarias, como lo que es la carretera. Entonces, escuchen, a veces, como dice aquí el macanazo, tal vez viene un empleo Sinajer y viene de una manera bastante brusca, pero aquí nos dicen, los compañeros nos dicen este empleo, no, este gobierno, no. Y el gobierno, usted ha escuchado y lo miramos con qué intenciones, él busca que el emprendedurismo, que salgamos adelante, pero a veces dos o tres personas que son de abajo le vienen a votar todo el trabajo al gobierno. En este caso fue una de cal y una de arena, podemos decir, porque ustedes se han esforzado en cumplir todas las normas que exigió el Sinajer, han retomado la normalidad de trabajar los bienes de semana, que es cuando hay un mayor tránsito de personas, viernes y sábado, pero ahora pues con esta disposición de menos vendedores se complica. Sí, mire, aquí en la feria tenemos este criterio, se nos enseñó a pescar, no queremos que no tenga el pescado, si estamos dispuestos a pescar es porque producir, ¿por qué queremos viernes y sábado? Porque tenemos de lunes, martes, miércoles y jueves para trabajar en campo y así producir, pero si nosotros venimos jueves, viernes, el sábado es difícil que vamos a trabajar en un 100% porque uno cae cansado. Entonces el domingo ya uno va rendido de aquí el sábado, pues el domingo ya sabemos que es para medio descansar, porque en la labor de este campo no se descansa, siempre hay mucho que hacer. Es como el trabajo de la mujer, que nunca se termina de hacer, así es la agricultura y lo que es la ganaría, todo lo que es de campo, así es. Bueno, el llamado para las autoridades para que se puedan apoyar de la manera correcta a estos productores, realmente con el trabajo que ustedes hacen, se les denomina a los héroes del campo, así que tienen que tenerlos consentidos a ustedes, don Brasico. No, no, no necesitamos que nos consientan, que se nos trate bien, que no venga acá, acuerde de que son funcionarios públicos, dependen de nuestros impuestos también, y tienen que ser humildes. Estas cosas son rotatorias, en los empleados públicos hoy están, mañana no están, y la feria aquí va a estar, aquí van a tener un amigo todo el tiempo, como lo ha visto usted. Aquí hay de todos los partidos, hay políticos y no políticos, y aquí la feria va a estar permanente, y los puestos del gobierno son inestables, acuerde. Y entonces les pedimos más humildad a las autoridades que nos mandan, que aquí hay gente humilde, aquí hay gente que padece la presión, que no se la van a, disculpe la mala expresión, no se la van a perder el COVID, sino del susto cuando vienen de la manera interpretiva. Así es, así es don Francisco, vemos ya también que están bien suplidos, todos los productos para este día viernes, bastante abastecidos de frijoles, también se mantiene la medida de 55 lesiones. Sí, porque ahorita salió la cosecha y nosotros no tenemos que almacenar, y acuerde que el frijol a los 60 días ya se gorgojea, preferible darle a un precio cómodo, no que irlo a botar, porque un frijol ya gorgojoso no lo podemos traer al consumidor, porque no sería justo venir a vender algo que no sirve. Mejor traer la calidad, a bajo precio, se favorece el consumidor y se favorece el productor. Así es, un buen producto, vean ustedes, ahí en las imágenes, un frijol que ya viene parcialmente limpio, de muy buena calidad. Además vemos, como siempre, frescura en las diferentes verduras y frutas que hay en usted. Así como dice el señor presidente, del campo a la mesa, cuando tuvimos una reunión en cada prevencial, que nos sentimos orgullosos que es con el único presidente que nos hemos sentado, y como dice, del campo a la mesa. Apóyenos a estos campesinos y así vamos a salir adelante. ¿Qué precio tiene el tomate? Hay de 7, 8 y 9 lempiras, como hay de 3 categorías. ¿La papa cómo está? 6, 7 y 8 lempiras. También bajó de precio la papa, vean ustedes. ¿Y el limón? El limón hay de lempiras, 3 por 5, 4 por 5, y a 2 lempiras es el más grande. ¿La cebolla en cuánto queda? Hay de 13, 14 y 15. La cebolla ya la cosecha nacional ya está terminando, ahorita estamos desimportadas, o sea, de la cadena de cebollero, que esa ya viene con un poquito más de costo. ¿Y otros productos como la zanahoria, la lechuga? La zanahoria mantiene su precio 7, 8, 9 y hasta 10 la super. Tenemos la lechuga 10, 12, 15 y hasta 18 la más grande. Repollo 5, 10, 15 y hasta 20. Bueno, excelente, vean ustedes, los precios se han mantenido bastante accesibles para el público. ¿Otro productos, los lácteos, cómo están? Mantienen su precio, sí, tenemos a 46 lo que es el frijolero seme seco, a 40 lo que es frijolero fresco, cojada con chile, 32 la manteca especial, 26 la crema y tenemos el requesón a 40 también. Bueno, aquí podemos también constatar que el precio del huevo también se ha mantenido esta semana, el cartón de huevo grande en 82, huevo mediano en 74 y el huevo pequeño en 70. También en parte de las buenas noticias también que hay aquí en la Feria del Agricultor Artesano en el sector de Villanueva. Compañeros, la invitación para los clientes para que puedan venir porque ya retornan a su horario o a sus días habituales de venta, que son viernes y sábado. Así que buen producto, buen precio, variedad de, bueno, de cualquier cantidad de productos, incluso comidas, un buen ambiente y sobre todo que se siguen las normas de bioseguridad. Vuelvo con ustedes a estudios. Bueno.